La tos, puede interrumpir el sueño de un niño. Nani, ¿está muy enfermo, papá? Tiene tos, pero ya le voy a dar jarabe Bic. Ahora sí se va a poner mejor. Jarabe 44 de Bic, alíte la tos de manera duradera y más rápido, porque forma una capa protectora que al contacto cambia la molesta sensación en la garganta. Además, continúa un espectorante muy eficaz para expulsar las flemas. Jarabe 44 de Bic, el fin del cough-cough. Respira profundo y llénate de vida. ¡Gracias!